Argentina preparó un informe especial para conocer qué está pasando en el mundo también con el coronavirus, porque los brotes no solamente son en Uruguay, ¿es así? Exactamente, porque en realidad mientras en Uruguay, está bien, tenemos el brote en 33, pero en realidad estamos con la actividad que está retomando la normalidad, en esta nueva normalidad, por ejemplo, que es un día clave para la educación. Ahora en el resto del mundo hay situaciones bastante complicadas que vale la pena repasar. Y en realidad en el último fin de semana se superaron dos barreras, dos cifras bien importantes en cuanto a cantidad de casos. Vamos a verlo en la primera placa, por ejemplo, la cantidad de casos totales que hay en el mundo que se superó por primera vez, bueno, el fin de semana que pasó, llegamos a los 10 millones de casos en todo el mundo. Ahí pueden estar viendo cómo ha ido en ascenso la gráfica de cantidad de casos en el mundo, según el sitio web que monitorea los casos a nivel mundial, World Meter. Entonces, este fin de semana, este domingo, superamos la barrera de los 10 millones de casos. Concretamente, esta mañana íbamos 10 millones 275 mil 122 casos. Y además, esto se suma a otro dato que también se superó en las últimas horas y que tiene que ver con la cantidad de muertos. La cantidad de muertos en todo el mundo superó el medio millón. Concretamente, son 505 mil 68 los muertos registrados hasta hoy de mañana. Por supuesto que la cifra, los números van cambiando hora a hora a nivel mundial, pero superamos el medio millón de muertos por coronavirus en todo el mundo. Se estima igual, de todas maneras, que esto puede ser un subregistro y que en realidad la cifra es mayor porque, bueno, hay algunos países que tienen más dificultades que otros para registrar exactamente que la persona falleció por coronavirus. Del total de casos, de estos 10 millones de casos que tenemos en todo el mundo, hay 4 millones de casos activos actualmente, de los cuales el 1% nada más, pero es un montón de gente en realidad, es que está atravesando esto de manera con mucho riesgo, es decir, que está en cuidados intermedios o cuidados intensivos. Después hay 6 millones de casos, de los cuales el 92% se recuperó y el 8% es el porcentaje de las personas que fallecieron de este total de casos resueltos ya que nuclea los 6 millones. De estos, bueno, quienes están en el top 10 de países más complicados, lo podemos ver en la siguiente placa. Estados Unidos sigue encabezando y por lejos en cantidad de casos registrados, seguido por Brasil y Rusia, esos son los que integran el triste podio. India también está complicada en cantidad de casos y estamos viendo ahí en esta gráfica que España, Italia, Irán, países que supieron estar muy complicados y que tuvieron la primera ola de manera, la vivieron de manera muy fuerte, en realidad siguen teniendo un número muy significativo de casos. Y también ven ustedes en esa lista de 10 que hay otros dos países de América Latina, además de Brasil, que están bastante complicados, que vienen aumentando sus cifras de casos, que son Chile y que es Perú. Perú en realidad tiene más cantidad de casos que Chile. La situación está bastante complicada por estas zonas. China, donde todo esto comenzó, que en realidad hoy está en el puesto número 22 en cantidad de casos, bueno, está experimentando algunos rebrotes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Es en países donde se logró controlar la primera hora, están habiendo diferentes rebrotes. Están en el puesto 22, yo les decía, pero detectó nuevos casos en un mercado de alimentos de Beijing y eso rápidamente se expandió y ha llevado a las autoridades chinas a instalar sistemas de cuarentena, de confinamiento prácticamente tan duros como los que había establecido en Wuhan. Concretamente, para una localidad, una región que afecta a un medio millón de personas cerca de la capital de China que volvieron entonces a un confinamiento estricto. Y eso está pasando en varios países del mundo que están atravesando rebrotes. Eso pasó, por ejemplo, en Corea del Sur, cuando hubo algunos rebrotes detectados. También en Alemania, donde se contagiaron 1.500 personas en un matadero al oeste del país y eso hizo que dos regiones de Alemania volvieran entonces a una cuarentena. Es decir, esto está lejos de estar controlado. En Argentina, sin ir más lejos, días atrás estuvimos viendo cómo para provincia y para Buenos Aires se resolvía por parte del presidente Alberto Fernández volver a un confinamiento mucho más estricto como medida para tratar de contener los contagios. De todas maneras, son muchos rebrotes que se consideran como manejables. Eso estiman algunas autoridades, teniendo en cuenta que esto viene de la mano con una reapertura de las actividades, una reapertura económica y de la movilidad. Y de alguna manera, los infectólogos, los especialistas, estaban previendo que pudieran surgir determinados brotes de la mano con más cantidad de movilidad de las personas. Distinta es la situación en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, en realidad, la situación es bastante más compleja. No es que se contuvo y a partir de que se reabre la situación, entonces, bueno, aparecen nuevos casos. No, en las últimas dos semanas, según informó el diario The New York Times, se aceleraron los contagios en un 65%. Es muchísimo. Mientras, y en la mayoría de los países de renta alta, en realidad la situación es distinta. Vean ustedes en la siguiente gráfica los casos en los últimos siete días, a lo largo de los meses, y vean ustedes la gráfica, esto es casos por millón, la gráfica de Estados Unidos versus la gráfica del resto de Europa, y tenemos también a Canadá y a Japón. En realidad, en el resto de los países que están detectando casos, es de manera más manejable. En el caso de Estados Unidos, en cambio, no. Y algunas explicaciones de qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, algunos de los estados habían reabierto mucho las actividades, ahora están dando marcha atrás, pero cada estado como que tiene mayores grados de autonomía y juega mucho la política. Los casos de California o Texas volvieron a establecer regímenes de quedarse en casa más estrictos. Del otro lado, en el otro extremo, tenemos lo que está pasando, por ejemplo, en Miami, en la Florida, donde están pasando el verano y están las playas abiertas y les está siendo muy difícil ahí lograr evitar las aglomeraciones. Estamos viendo algunas imágenes que muestran que la gente en realidad está llenando las playas de Miami en varias zonas. Y bueno, eso está complicando la situación. Y en el medio de todo esto está Donald Trump complicando también la situación, porque, bueno, por ejemplo, es una persona que ha dicho en los últimos días que en realidad le pidió a las autoridades que hagan menos testeos, porque cuantos más testeos hacen, más casos encuentran, lo cual, bueno, parece bastante ilógico como política sanitaria y como mensaje a pasarle a la población. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Lo cierto es que para las autoridades mundiales de la Organización Mundial de la Salud un gran foco de preocupación está puesto en estos rebrotes, pero sobre todo en América. ¿Por qué? Bueno, son países en los que se están acelerando todavía los contagios. Concretamente, para la Organización Mundial de la Salud estamos ante una nueva y peligrosa fase de la pandemia. vamos a ver para finalizar entonces lo que decía el titular de la Organización Mundial de la Salud. El mundo está en una nueva y peligrosa fase. Muchas personas están entendidamente confiadas con estar en casa. Los países están entendidamente agresados para abrir sus sociedades y economías. Pero el virus todavía se spread rápido. Pero el virus todavía es peligroso. El virus todavía es peligroso. Y la mayoría de las personas todavía son susceptibles. El virus todavía es peligroso. Nos llamamos a todos los países y a todos los que se están acelerando. Muy importantes. El virus nunca seerstan. ¿Cuál es el virus? ¿Cuál es el virus? Quaplu interese en la casa. En la misma manera del virus. We continue to call on all countries to focus on the basics. Find, isolate, test and care for every case. Tress and quarantine.